Como bien ha comentado el presidente Ciudadanos apuesta por la modernización de todas las instituciones, incluyendo también en este aspecto la Diputación de Segovia, en lo que nos concierne, y estamos convencidos de que con nuestra participación vamos a conseguir que la modernización se implemente en esta institución provincial. Bueno, al final hemos llegado a un consenso, hemos llegado a puntos de encuentro, que al final es lo que nos satisface ambas partes, y nosotros entendemos que es una oportunidad y un reto que se nos presenta por delante y vamos a encargarnos de hacerlo lo mejor posible, vamos a dedicarnos a desarrollar y a promocionar el empleo, la promoción económica en nuestra provincia a lo largo y ancho de todos los pueblos de Segovia. Pues tenemos previsto que, como ha explicado bien el presidente, el área que nos ocupa tiene distintos puntos, incluye el desarrollo rural, incluye la promoción económica, los planes de empleo, el plan estratégico, entonces tenemos que estudiar, valorar y ver cómo abordamos una estrategia global para ser lo más efectivos posible y para acoger también el testigo de los que han ocupado esta labor antes de nosotros.